Los van a notar, cuando María Eugenia aparezca en ese pequeño pueblo del interior, todos voltearán a verla. Quisiera ser como Teresa Carrillo, pero también quiero ser escritora. ¿Sobre qué quieres escribir? Sobre el amor, ese sentimiento que se refleja en todo lo que somos. Lo que estamos dispuestos a dar para recibir amor. Ella es como es. Fascinante. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde. ¡Gracias!